Entre duerme velas pienso. No sé si mi canto es triste o al cantar la vida existe, en sus notas más allá. No sé si muero al cantar o cantando todo vive. No sé si el mal sobrevive o es eterna la canción o suena sin ton ni son cada nota que se escribe. Cada verso en la razón, cada estrofa una canción que en el corazón se emite, muere pero no se extingue. A la carne sobrevive si es de nobleza su sol. No sé si el amor pervive, aunque ya sea un borrón en la vida que se vive. Volan notas cual halcón que planea majestuoso, cada nota un aleteo de una sala sin reposo. Canción que graznan los necios, cuáles notas que cayendo en la tierra adulterada no germinan, son de viento y se diluyen en la nada. No sé si mi canto es bello, son vanas las palabras. No sé si es oscuro el lecho, donde los sueños se afanan, donde no hay suelo ni techo. No sé si vivo o es sueño, o entre duerme velas pienso. No sé si mi canto es triste o es triste también lo bello.